En el barrio 25 de diciembre de la ciudad de Valledupar, fueron capturados cuatro miembros de la banda delincuencial conocida como Los Cayos, quienes presuntamente se dedican a hurtar tiendas, locales comerciales y otras modalidades. Los detenidos corresponden a Andrés David Rojas Luna, de 22 años, alias Manito Power, Robinson David Valera Manjarres, conocido como el taxista de 28 años, de San Juan del Cesar, Yuldor Emilio Arrego Cés Torres, de 31 años, y Luis Alejandro Brito Vega, de 29 años, alias El Pollo Natural de Barrancas, La Guajira. La Fiscalía 17 les imputó los delitos de concierto para alinquir hurto calificado agravado, porte ilegal de arma de fuego y fuga de preso. Se estableció que estos sujetos supuestamente se encuentran implicados en el robo de un negocio conocido como el Ocañerito, ubicado en el barrio Los Fundadores de Valledupar, donde al parecer se hurtaron 60 millones de pesos al propietario del establecimiento. Las audiencias preliminares se desarrollaron en el juzgado primero, penal municipal, confusiones de control de garantías, en donde se le dictó medida intramural. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.